¡Suscríbete! El cual, bueno Yo creo que No es un cover, es algo raro Porque aquí, aquí está la crimosa Es el único tema en donde está la crimosa Latente, tenemos la voz de Tilo Es un remix Es un remix, totalmente Donde sí canta Alexander Krull En las partes de Anne Y de repente también hace Un verso de Tilo Y le añaden Esa parte de Como muy militar Que al final, la crimosa adoptó Para en vivo En la gira de Lich Gestalt En la segunda parte ¿Lo has visto en vivo? No, pero en el Deja de ser tan cruel, por favor Y de recordarme Que mi tema favorito, nunca lo he visto en vivo Y bueno, ya en un tema más personal Decir que Bueno, que es mi tema favorito Esta versión se me hace Anodina a esa percepción Que tengo, o sea, en comparación Digo, está bien Es un poquito más pesada Tiene ahí unos riffs Agradables Me he sorprendido Pensaba que te iba a gustar más Yo también Es que Digo, la escuché hace tanto tiempo Que ahorita No me supone una sorpresa Bueno Claro Sorpresa no No, sorpresa no Pero cuando la escuché Por primera vez Dije Bueno, está bien Está padre Está divertido escuchar un remix De un tema que te guste Pero no es No lo suplanta Y no es No hay ningún momento En el que tú digas Hoy quiero escuchar la versión normal Y mañana quiero escuchar la versión especial No No Pero bueno Además de que ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Nos vamos al cine? No, no, no Es que me voy a quedar Escuchando la intro De 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 A ver De que Alexander Krul Como persona Me parece detestable Me cae muy mal Pero bueno ¿Ah sí? ¿En serio? Sí ¿Y eso por qué? Por lo que le hizo a su esposa A Liv Christine La corrió de lip size Pero bueno Eso ya es Ya lo hablaremos en otro En otro programa Pero no Aquí Nada que ver No procede Y se sigue llamando lip size Ya es chismecito Pero se sigue llamando lip size Con su nueva novia Y a Liv Christine La dejó Botada La La En fin Ellos sabrán sus problemas de pareja No nos concierne Pero no me gusta la postura De Alexander Krul Al menos no su postura pública Pero bueno Bueno Eh En lo personal también No No Este Representó mayor Sorpresa escuchar este tema Si lo había escuchado Y no No me resulta Genial No Pues es solo un remix ¿No? Entonces Obviamente es Más que parecido Es Es tomar parte de 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 la Pieza original Y Y hacer algunos juegos con ella ¿No? Entonces No hay demasiado que decir Eh Me habría gustado Eh Por otra parte Que mejor se Tomar ese tema Para volver a ser Algo distinto ¿No? Incluso aunque fuera el mismo Atrocity O el mismo Este La misma persona esta Alexander Que Que lo hizo En un inicio Eh Me habría gustado Que fuera un poquito Más sorpresivo este asunto Cosa como La que sucedió Podríamos decir En Lich Gestalt ¿No? Pero ahorita hablamos de eso En cuanto a este tema Eh Si no 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 Sí lo disfruto, porque disfruto mucho la canción, es una gran, gran canción, pero comparto lo que dice Gabriel, no voy a decir, hoy tengo ganas de escuchar este tema, o escuchar el Lich Gestalten y apreciar en demasía ese track, o sea, no representa tanto. Pues a mí me gusta bastante, la verdad, y es un tipo que me gusta, le tengo cariño porque también hizo un trabajo, bajo mi punto de vista, muy bueno con Dasich, hace ya bastante años, y hicieron una colaboración, sacaron un álbum juntos, las dos bandas, y no sé, a mí es un remix, eso es cierto, pero es un remix que, claro, sorpresa no, porque esto salió en el 2005, con Lich Gestalten, ¿no? Como bien ha dicho Gabriel, sorpresa no, pero a mí es un tema, no sé, una versión que me gusta bastante, me parece que suena muy bien, muy potente, muy atrocity, ¿no? Y no sé, no tengo, no solamente no tengo problema, sino que es que me gusta bastante. Otra cosa es que, bueno, a ver, dentro de lo que es una publicación de esta naturaleza, me gusta que esté, pero claro, ya lo tenía en Lich Gestalten, ¿no? O sea, lo tengo comprado y entonces Wira preferió que este hueco lo hubiera ocupado otra banda, ¿no?